En un operativo liderado por el CTI de la Fiscalía, fueron capturados cinco sujetos por los delitos de extorsión y secuestro en el corregimiento Loma de Calentura, Jurisdicción del Paso Cesar. Los detenidos fueron identificados como Jesús Alberto Vivero, de 30 años, Richard Alejandro Ruiz Díaz Castro, de 31 años, Juan Carlos Vanegas Daza, de 36, Luis Alberto Fonseca Vivero, de 34, y César Enrique Molina Cervantes, de 47. Estos sujetos, al quedar en mano de las autoridades, fueron trasladados hasta las instalaciones del CTI en Bayupar, donde están siendo reseñados y posteriormente serán presentados ante un juez de control de garantías para la respectiva judicialización. Se conoció que estos supuestos delincuentes estarían involucrados en el secuestro del ganadero Nover José Parra Benavides en hechos registrados en noviembre del 2019, y posteriormente fue dejado en libertad, al parecer luego de pagar una alta suma de dinero. Los detenidos están implicados en la estructura criminal que se enfrentó con miembros del GAULA del Ejército Nacional en el municipio de Codací en febrero del presente año, procedimiento en el que murió un soldado profesional identificado como Marcelo Hernández Rojas y fue dado de baja a un delincuente. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio-motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri